¡Suscríbete al canal! No lo haces tú porque tú quieres hacerlo, sino que te sale. Es imposible saber dónde va a ir el centro, aunque vosotros centréis, es prácticamente imposible saber exactamente dónde va a ir el centro y muchísimo más difícil todavía controlar dónde va a ir un jugador que vosotros ni siquiera estéis controlando, que sería al que le ponéis el centro. Entonces de esta forma, de esta forma que os voy a explicar yo, no sería un tiro, sería un pase a portería, un pase de escorpión. Bueno, cosas que tenemos que tener en cuenta, primeramente es esa, no es meter un gol de escorpión, sino, bueno, el escorpión, como todos ya más o menos ya sabréis, se hace pulsando LT o L2. ¿Vale? Pero, vuelvo a repetir, eso es que os salga, ¿vale? Y disparando a portería, eso es que os salga. Yo os voy a enseñar, también con LT o L2, pero os voy a enseñar a hacer un pase a portería. Pero claro, es que hay tantas formas de hacer un escorpión, o sea, para tantos casos distintos, que, bueno, voy a intentar enseñaros todas las posibilidades, ¿vale? O por lo menos prácticamente casi todas, ¿vale? A centrar de escorpión, a meter un pase al hueco de escorpión, a tirar a portería, bueno, no sería un tiro, vuelvo a repetir, sería un pase, pero tirar a portería, ¿no? De escorpión, desde fuera del área, desde dentro del área, desde muy cerca, desde, porque variará, ¿vale? La forma de hacerlo. Por eso, lo quiero dejar bien claro desde el principio, ¿vale? Siento igual un poco la chapa, pero creo que es necesario explicarlo todo bien, 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 pasito a pasito, ¿vale? Para que vayáis viendo, ¿vale? Que en vídeos anteriores, joder, es que enseñas cómo se hace, pero no lo explicas. Bueno, a ver, a ver, si es que lo explico muy rápido, hay algunos que me dicen, es que lo explicas demasiado rápido, ¿sabes? Para expertos, ¿no? Por así decirlo. Y si lo explico para tontos, la gente se aburre, ¿no? Es que, no sé cómo acertar, chicos, yo lo siento, tío. Yo voy a hacerlo como a mí me sale del alma, y es de esta forma, ¿vale? Despacito a despacito, no tengáis prisa, ¿vale? Porque vamos a ir despacio, pasito a pasito, ¿vale? Porque hay un montón de formas distintas. Así es que voy a intentar, repito, explicarlo, explicarlas todas, todas las que hay. Igual se me pasa alguna, pudiera ser. Pero ninguna de ellas va a ser con el disparo, ¿vale? Porque para disparar a portería, pulsáis LT o L2, tiráis a portería y suerte, ¿vale? A ver si os entra. O sea, ese sería el tutorial para el disparo. Bueno, aquí vamos a empezar con los centros. Dale samba. Bueno, empezamos con un centro por el medio, que no sería un centro, sería un pase al hueco elevado, ¿vale? Un pase al hueco elevado. Bueno, estáis viendo cómo lo estamos haciendo y estáis viendo cómo hacemos ese pase, ese centro de escorpión, que repito, no sería un centro, ¿vale? Sería un pase al hueco elevado. Vamos a ver cómo lo hemos hecho, ¿vale? Hay que pulsar unos cuantos botones, ¿eh? Primeramente, da igual si vamos andando o corriendo, aquí, ¿vale? Pulsamos R3, ¿vale? El joystick derecho lo hundimos hacia adentro para que se levante el balón. Acto seguido soltamos el mando. Aquí hemos soltado el mando, no tocamos nada. Cuando el balón se ha elevado un poquito, volvemos a darle R3, ¿vale? Pero quietos, parados. Ya veis que el balón se nos pone por detrás de la cabeza. Y cuando el balón está en lo más alto, mantenemos pulsado LT o L2 y hacemos un LBI o L1 triángulo, ¿vale? Con la dirección que queremos. En este caso es a ese jugador de ahí y posteriormente, bueno, pues disparamos. Así se haría el pase al hueco elevado de escorpión. Vamos con un centro normal. Para hacer el centro normal, bueno, sería un centro, ¿no? Básicamente sería pulsar el botón cuadrado o X, ¿vale? En Xbox. Y bueno, pues ya estáis viendo. Hacemos uno de escorpión. ¿Cómo? Pues prácticamente de la misma forma, ¿vale? Nos vamos por la banda, encaramos un poco al punto de penalti, ¿vale? Pulsamos, mantenemos presionado el botón R3, el joystick derecho, ¿vale? Cuando el balón se haya elevado, cuando esté a punto de caer, le volvemos a pulsar sin tocar nada más, ¿vale? O sea, dejamos el mando quieto y cuando el balón esté por encima de la cabeza del jugador, ¿vale? Mantenemos LT o L2 y pulsamos el botón que tengáis para centrar, ¿vale? Cuadrado en Playstation, X en Xbox. Vamos ahora a tirar a portería. Bueno, que ya digo, no sería un tiro, sino que sería más bien un pase a portería, ¿vale? Vamos a utilizar el botón de pase X en Playstation, A en Xbox, ¿vale? Por supuesto, LT o L2, ¿vale? También, ¿vale? Bueno, encaramos a portería, ¿vale? Tenemos que levantar el balón. Da igual la forma en la que levantemos el balón. En esta arrastramos el balón, hacemos uno cocha, ¿vale? Lo que queráis, un sombrerito, lo que vosotros queráis, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es que después le tenemos que volver a dar al R3 para que se nos quede el balón por encima de la cabeza, ¿vale? Una vez que se nos haya quedado el balón por encima de la cabeza, mantenemos pulsado LT o L2, apuntamos a portería con el botón de pase, ¿vale? X en Xbox, o sea, en Playstation, A en Xbox. Para los centros no dije nada, porque no importa, da igual, pero sí para si queremos meter gol directamente de Scorpion, vamos a tener en cuenta que el tipo de pase a portería que vamos a hacer, ¿vale? En este caso, como estamos hablando de la A o X en Xbox, vamos a tirar desde esta zona, ¿vale? Desde esta zona, además, además, existe un problema y es que como jugamos en automático, como norma general, me refiero, como jugamos en automático, lo vamos a tener más complicado porque quizás ese pase vaya a un compañero, ¿vale? O sea, nos lea a un compañero y en vez de tirar, aunque estemos apuntando a portería, el balón vaya a ir a un compañero. Entonces, si realmente queréis meter un gol así, lo mejor, lo suyo, sería que lo pusierais en manual. Los que juguéis en manual, pues perfecto, no tenéis que hacer nada más, ¿vale? Apuntar a portería simplemente. Los que no, los que jugáis en automático, bueno, pues para eso, ya digo, os le podría leeros a un jugador que esté cercano. Por eso es mejor que estéis prácticamente solos en el área, ¿vale? Que no haya nadie por delante vuestro o al lado vuestro, ¿vale? Que estén todos los jugadores por detrás. Y entonces, bueno, sí, podemos meter gol más fácilmente. Vamos ahora con el botón X en Xbox, perdón, el botón X en Xbox y el botón cuadrado en PlayStation. Bueno, fijaros desde dónde hacemos un escorpión, desde fuera del área. Y aún y todo, el balón ha pasado por encima de la portería haciendo esto, ¿vale? Con el cuadrado, ¿vale? Tirando a portería con el botón de centrar. Así es que, fijaros ahora desde dónde lo hacemos, desde bastante más atrás. Aún y todo se sigue yendo alto. ¿Podemos meter gol desde, guau, desde 40 metros o 50 metros de escorpión? Hombre, la respuesta es sí. Para ello nos tendrían que sacar al portero, ¿vale? Fijaros desde dónde empezamos a... Desde dónde tiramos ahora. Y ahora sí que va a portería. Pero claro, el portero la para porque va demasiado suavecito. Bueno, vamos a explicar en este caso, ¿vale? Fijaros que empezamos a elevar ya el balón desde aquí. Prácticamente tres cuartos de cancha empezamos a levantar el balón, ¿vale? Para que más o menos cerca de la frontera. En esa franja que estáis viendo ahí, ¿vale? Desde ahí es desde donde deberís de utilizar el botón de centrar para hacer este escorpión. Ya sabéis, mantenéis pulsado. Pulsáis R3, volvéis a pulsar R3, ¿vale? Sin tocar nada más que el R3 para que el balón se nos quede por encima de la cabeza. Y acto seguido, mantenemos pulsado LT o L2 y damos dirección a portería. Importante, dar dirección a portería. Y os explico por qué. Porque es como un poco semi-manual, ¿vale? Cuando le damos así. Y lógicamente, un centro tenemos que apuntar nosotros a portería. Como en el caso anterior que os dije, utilizando el botón de pase normal, de pase raso. En este caso pasaría lo mismo, ¿vale? Puede que nos lea un jugador que esté adelantado, ¿vale? Por delante nuestro. Así es que lo mejor es que lo hagáis cuando estéis solos, ¿vale? Cuando no haya ningún jugador ni a los lados, ni por delante vuestro. Y más o menos para tirar desde lejos. O sea, si os sacan el portero, le podéis meter un pedazo de golazo de escorpión increíble, ¿vale? No va a ser fácil, ¿eh? Eso ya os lo aseguro. Pero bueno, ya veis que el balón va a portería y podría haber sido gol. Bueno, ahora vamos con una variante. Pero seguimos con el mismo botón, ¿vale? Cuadrado en Playstation X en Xbox. Mantenemos pulsado LT también para hacer el escorpión. LT o L2 para hacer el escorpión, ¿vale? Pero en esta ocasión, además, vamos a pulsar R1, ¿vale? R1 o RT o RB, ¿vale? RB. Bueno, ya estáis viendo desde dónde estamos tirando de escorpión. De esta forma, ¿vale? Ahora lo vamos a explicar un poquito más paso a paso. Quería explicaros el por qué, ¿vale? Porque es un pase elevado, pero va más bajo, ¿vale? Va más bajo de lo normal y más fuerte de lo normal. Por lo tanto, yo creo que es la forma más efectiva de marcar gol de escorpión. Lo complicado, por así decirlo, es que hay que pulsar más botones, ¿vale? Y os tenéis que acordar de todos en la cabeza ahí. Hay que pulsar un montón de botones, ¿no? Claro, hay que primero elevar el balón. Lo podéis hacer con R3, como he explicado antes. Lo podéis hacer con R3 o lo podéis hacer haciendo un sombrerito, una cuatemiña, lo que queráis, ¿vale? Se trata de elevar el balón y punto. Después, acto seguido, cuando el balón esté cayendo en el suelo, ahora sí pulsamos R3, ¿vale? Ahora es obligatorio. Pero soltamos el mando, ¿vale? No tocamos nada más. Pulsamos R3, ¿vale? Y ya está. Y cuando el balón está en lo más alto, mantenemos pulsado LT o L2. Pulsamos, además, a la vez, ¿vale? Mantenemos también R1 o RB, ¿vale? Y le damos al botón cuadrado. Yo os recomiendo que le deis dos veces, ¿vale? No sé si es cosa mía o no, ¿vale? No lo sé. No estoy muy seguro. Simplemente es darle un toquecito. Entonces, si le dais dos veces, os aseguráis de que le dais solamente un toquecito, ¿vale? Para no cargar más barra de lo necesario, ¿eh? Me refiero. Bueno, y es la forma más efectiva que hay de hacer un escorpión. Hay un montón de cosas, chavales, a tener en cuenta, ¿vale? Yo no estoy diciendo que sea 100% real, no fake, marca siempre de escorpión. Es muy complicado, ¿vale? Si no tienes mucha habilidad para hacer este tipo de cosas, yo te diría que prácticamente es mejor que ni lo intentes, ¿vale? O si quieres ganar los partidos a toda costa, ¿vale? Lo que quieres es ganar, encerrarte atrás y salir al pelotazo. No hagas esto, porque lógicamente no es efectivo, ¿vale? Esto es para gente que le gusta disfrutar, que le gusta probar, hacer cosas nuevas, meter un golazo increíble. Bueno, yo os recomendaría que lo hicierais como os he estado enseñando yo en Squad Battles. Os ponéis un modo facilito para que, no sé, pues aficionado o algo así, ¿vale? Para que no os presionen demasiado, ¿vale? La defensa no se os eche encima. Hacerlo online es bastante más complicado. Se puede hacer segurísimo, sin duda yo lo he hecho, ¿vale? Pero es más complicado, quiero decir. Ahí está la gracia para mí, ¿no? Intentar hacerlo, ¿no? Así, ¿no? Estáis viendo, ¿no? Lo hago con el portero también, porque igual me preguntáis, ¿hace falta algún rasgo? ¿Hace falta el rasgo clase? ¿Hace falta alguna, no sé, que sea acróbata, el jugador que tenga el rasgo acróbata? ¿Tiene que tener cinco estrellas en filigranas? Bueno, la respuesta es no, no rotundo, ¿vale? Ni el rasgo clase, ni con una estrella en filigrana. Vamos, con un portero cualquiera, lo podéis hacer, ¿vale? Tranquilamente. Otra cosa es que el control del balón sí que sea importante para los jugadores para que no se os vaya el balón, ¿vale? Para que no se os despegue del pie. Y, lógicamente, con un portero, pues lo tenéis un poquito más complicado, ¿vale? Podéis hacer pases en el centro del campo. Ya estáis viendo, ¿no? Un pase raso, ¿no? Como con el portero y tal. Pases elevados también, ¿por qué no? ¿Vale? Pero siempre es mejor que el balón se le dé por encima de la cabeza. Y para ello es mejor que controléis la acción, ¿no? Y para eso es mejor que lo hagáis, digamos, no sé, vosotros mismos, ¿no? O sea, es que podéis hacer un pase elevado, darle LT o L2 y darle otra vez al botón de pase o lo que sea y os hará, y os puede hacer el escorpión. Pero, lógicamente, es mucho más sencillo si el balón va por abajo, lo levantáis vosotros y acto seguido hacéis el escorpión, ¿vale? Os funciona con cualquier jugador. Cosas que tenéis que tener en cuenta es que si hay jugadores cerca, pues le dará de cabeza, le dará de otra forma, ¿vale? De cualquier otra forma, un pase normal. Por eso digo que es bastante complicado, ¿vale? Que os salga, ¿vale? Lo tenéis que intentar muchas veces, ¿vale? Porque os salga. Y la mejor forma es eso, ¿vale? O poneros en un partido rápido, un amistoso, jugar contra un amigo, ¿vale? Y que os deje practicar antes de hacerlo online. Porque ya digo que, a ver, tiene su complicación, ¿vale? Que no está chupada y dices, aquí te sale siempre, ¿vale? Ya digo, contra más presión os haga el rival, más difícil lo vais a tener para hacer este tío escorpión. Nada más, chavales. Me gustaría que me dejárais ahí un like, ¿vale? Por el vídeo. Sabéis que yo no gano absolutamente nada con esto, ¿vale? Lo único que quiero es el mérito de haber descubierto esta forma de meter gol de escorpión. Luego sé que vendrán otros, verán este vídeo, se pegarán la copiada, ni siquiera dejarán un like ahí, ¿vale? Se pegarán la copiada y se atribuirán el mérito, ¿no? De que ellos os enseñan. Y yo, en realidad, pues ese tipo de cosas, pues jode bastante. Así es que, bueno, pues me gustaría que apoyaréis este vídeo, que subiera posiciones, ¿vale? Y que llegara lejos. Y nada más. Si veo que tiene muchos likes el vídeo y veo que va para arriba esto, pues lo que puedo hacer es un directo, ¿vale? Hago un directo, pues haciendo un montón de escorpiones, ¿vale? Y jugando todo el rato a hacer escorpiones. Y, bueno, pues así puedo contestar a todas las preguntas y dudas que tengáis en directo. Y nada más, chavales. Os dejo con esos clips de fondo que estáis viendo de cosas que os pueden llegar a salir, ¿vale? Otro tipo de formas distintas, maravillosas y mágicas, ¿no? De marcar gol. Las iré explicando, ¿vale? Si yo veo que esto tiene repercusión y tira para adelante, pues si dejáis ahí todo vuestro apoyo y lo compartís, pues mira, pues yo seguiré haciendo y os mostraré todas las formas que hay, ¿vale? No tengáis dudas. Ya sabéis que yo nunca os miento, nunca os engaño. Nada más, chavales. Ahora sí, me despido. Un saludito. Agur, agur, agur. No quiero estancarme en lo que podría haber sido.